Ya no me gustó, esto se puso bueno, en verdad que... ¡Hola, hola! Bienvenidos otro día más a mi canal, mi nombre es Mani Bon y estoy súper contenta de que tú me acompañes hoy en este video. Hoy, este video, se los juro que no fue nada, pero nada planeado. En verdad que ahorita son como más o menos las 4 y media de la tarde y estaba haciendo de comer. Me senté un ratito, prendo mi celular y miro que Kenya O subió su Rolls Yourself Challenge hace como una hora. Y en verdad que... ¡Ahhh! La comida todavía está en la cocina, pero yo dije no, tengo que reaccionar al video de Kenya O. Y ya me vieras Mayra corriendo al baño, poniéndome las pestañas, agarrándome el pelo, buscando una bruta nomás para poder grabar este video. En verdad que estoy súper emocionada porque este Rolls lo estuve esperando desde hace muchísimo tiempo y por fin Kenya O subió su Rolls Yourself Challenge. Ojalá que las emociones no me... que las emociones no tengan nada que ver con mi reacción porque me emociono tanto que ni sé qué decir. Y ya, ya, ya me tengo que callar. Ahora sí, ¡hay que comenzar! Ok, bueno, para comenzar la miniatura de Kenya. Es la foto de Kenya que publicó ayer. Y en verdad que súper, súper chida la foto. Empezando. ¡No! Ok, salió Kenya y está como si fuera un circo, más o menos. Un circo, ¿por qué un circo? En la foto que publicó ayer, gente estuvo comentando que a lo mejor fue lo del payaso porque la gente la critica y dice que se maquilla como payaso, pero a lo mejor como un circo, ¿no? Parte de un circo. Me imagino que el problema que tuvo con Juan de Dios de Kimberly. Ay, no sé, ok, ya. El bailo africano. Bueno, antes de continuar, una cosita que en verdad que ya no me gustó. Puede que no tiene subtítulos abajo en el video. Personalmente a mí me encanta que tenga los subtítulos porque a mí me gusta leer. Como que, no sé, cuando escucho no entiendo, así que me gusta leer. Pero pues, hay que ponerle más atención. Lo del títere. No me gusta que no tiene los subtítulos, pero dijo que es un títere. No sé qué quiso decir, pero yo entendí que no tiene interés en estar en... Me imaginé, se los juro que imaginé que esa parada y el maquillaje de payaso fue porque decía que era un títere. ¿Con un pelo? Oh my God. Puso una foto photoshop de Kimberly y lo ahí está. She's down. ¿Kenia se atrevió? Muy bueno, muy bueno. Está muy grandecito, ¿no cree? ¿Cómo pa' querer llamar la atención? La lealtad de mis que ni ni nunca la van a poder comprar tu show. Borran el canal, no van a entender que yo siempre tuve ese control. Presiono un botón, hago otro y otra vez supero el millón. Pronto llamarán y llorarán para volver. El mundo ofrecerán, pero no me va a convencer. Algunos de ustedes creen que van a entender Que si me cierran la puerta, yo les tumbo la pared. Si me cierran la puerta, yo les tumbo la pared. Oh yeah. Me acusaron hasta de jajajaja hackear. El teatro que montaron solo me hizo carcajear. Me acusaron hasta de jajajaja hackear. Son millones de que ni... En verdad que wow. Personalmente yo pienso que... Todo es para Juki Love. Este es Rolled Yourself Challenge estilo Juki Love. Wow. Y nadie nos puede parar. Quieren que sea una muñeca y no diga nada. Quiera todo y que comiera cag... Oh my god. Me imagino que abajo de la máscara es Kenia. Está atada de manos porque estaba diciendo que antes en Juki Love Ella sentía que no puede hacer nada. Y la persona que lleva a Kenia en el video Tiene unas gafas como las de Juan de Dios Pantoja Y yo pienso que esa persona representa a Juan de Dios. Oh my god. Que por la boca muere el pez No tengo interés En ser un títere Ananananana Quieren que sea una muñeca y no diga nada Que siguiera todo y que comiera cagada Que por la boca muere el pez No tengo interés En ser un títere Ananananana Nadie me... A lo mejor me equivoqué ¿Y esa persona no era Kenia? ¿Qué? ¿Qué sí? Otra conclusión Ya hay mis conclusiones ¿Qué sí esa persona que estaba atada Representaba a Kimberly Loaiza? Ya que se miraba que estaban caminando como en un altar Como a lo mejor para casarte Ya que En el Roast Yourself Challenge de Juan Kimberly salió vestida de novia A lo mejor ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto se pone bueno! ¡Adiós! Quieren meterte a mi vida privada Es un teléfono descompuesto Infodistorsionada Muy lo... Salió el novio de Kenia Ella hizo su relación pública No tanto pública Pero pues ya puso el nombre De quien es su novio Pero wow No es como un roast Es como... Roasting Otras personas Pero me gusta Me gusta el chisme Me gusta el chisme Tantos veces pues Ya nadie me para Parecen monedas Yo ya vi su doble cara A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A Pero hace un buen tiempo, mis niñas, es hora de ponerles a dieta. Qué cinturita tiene Kenia, en verdad que últimamente se ha visto súper flaquita en sus posts. ¡Wow! ¡Se los juro que quedé en shock! ¡Me encantó, me encantó! No me gustó que no tenía subtítulos, yo pienso que eso es lo que menos me gustó, que no tenía subtítulos porque no pude leer y entender más claro lo que estaba diciendo. Pero como yo vi, esto se puso bueno, en verdad que a lo que yo entendí, Kenia le dijo un montonal de cosas a Junkilo y más a Juan. Pero pues, no sé, no sé, la verdad que me quedé en shock con este Rolls, ahorita lo voy a ir a ver otra vez con más calma y ponerle más atención. La verdad que yo pienso que Kenia es una persona súper dulce, se mira que es una niña muy buena onda, en verdad que le deseo todo lo mejor. Me encanta ya que aunque haya caído y que le hayan instalado el canal, pero se levantó y vino con todo, me encanta. Pero igual, ojalá que les haya gustado este video que en verdad que no fue nada, pero nada planeado. Y me tengo que ir porque creo que la comida se me va a quemar. Pero bueno, si quieren ser parte de esta familia y quieren crecer juntos, no se les olvide suscribirse en el botoncito rojo que viene aquí abajo y ya es todo listo. Y si gustan que mis videos les lleguen súper mega rápido, activen la campanita que viene aquí abajo y ya es todo listo. Muchísimas gracias. Un beso, que Dios me los bendiga y ahora sí nos vemos en un próximo video. Gracias.